Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well, thank you, very well, thank you. How about you? How about you? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good afternoon, good afternoon. How are you? How are you? Very well, thank you, very well, thank you. How about you? How about you? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good evening, good evening. How are you? How are you? Very well, thank you, very well, thank you. How about you? How about you? How about you? How about you? ¡Cuatro, cinco, seis deditos. Unos, dos, tres deditos. Cuatro, cinco, seis deditos. Siete, ocho, nueve deditos. Y uno más son diez. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo One, two, three little fingers, four, five, six little fingers, seven, eight, nine little fingers and one more makes ten Two little hands, ten little fingers, two little hands, ten little fingers, two little hands, ten little fingers, let us count again Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos y uno más son diez Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo One, two, three little fingers, four, five, six little fingers, seven, eight, nine little fingers and one more makes ten Uno, segunda deditos, dos manitas, ten deditos, ca-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c